Hola, soy Ana Paula Domínguez y me da muchísimo gusto saludarte y te platico que de acuerdo a lo que indica el Instituto Mexicano del Seguro Social, la actividad física moderada y de duración mayor a 40 minutos diarios reduce la incidencia de nuevos casos de diabetes mellitus 2. Se señala también que al modificar el estilo de vida con dieta hipocalórica, baja en grasas y ejercicio físico, es más efectivo inclusive que la metformina en la prevención de la diabetes. Aprender a manejar el estrés es fundamental para un paciente que sufre de este padecimiento y lo puede lograr de la siguiente forma, practicando yoga. En el yoga aprenderás a controlar la respiración y a respirar de forma profunda, esto te permitirá relajarte en momentos de crisis, practicando la meditación. Meditar es esencial para mantener la calma, cuando nos sentimos tensos es importante hacer una pausa, tomar un vaso de agua, sentarnos, cerrar los ojos y poner atención en la respiración. A través de la práctica de la meditación estamos más presentes en todos los momentos de la vida. Me despido con una reflexión final. Recuerda que no se sabe el tamaño ni la intensidad de la ola que nos tocará surfear, pero sí con qué actitud la enfrentaremos. Acepta la vida tal y como es. Hasta la próxima.